20 de abril del 90 Hola Chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba Tanto tiempo es normal Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Dentro la melancolía Y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay Han cambiado Han cambiado Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes críos ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido Yo la verdad, como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay Han cambiado Han cambiado Han cambiado Han cambiado ¡Sí! Bueno, pues ya me despido Si te mola Si te mola me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada, chica Lo dicho Hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sin que con tus sueños ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay Han cambiado Han cambiado ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!